En los próximos minutos hablaremos de los retos de Panamá para salir de las listas grises. Pasan los años y Panamá no logra una salida definitiva de las diferentes listas de organismos que cuestionan la actuación del país en temas altamente sensibles como el lavado de dinero y la defraudación fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, podría evaluar la salida de Panamá de la lista gris en los próximos meses. Durante los próximos meses nosotros estimamos que en conjunto con los consultores que tenemos que han sido ex participantes en Gafi, personas de alto nivel y que obviamente tienen un reconocido prestigio internacional en estos temas, nos ayudan a hacer esos ajustes importantes tanto a nivel de normativa como a nivel administrativo en el cumplimiento y la implementación de esta normativa a fin de que demos esos pasos concretos en los próximos meses y ojalá que podamos, no sé si a final de este año o a principios del próximo año, solicitar una revisión integral del país como cumplidor del plan de acción de Gafi en los 14 puntos que se hayan establecido. Al sector empresarial le preocupa perder la calificación de grado de inversión. Si nosotros no ponemos en orden nuestras finanzas públicas, corremos el riesgo de poder perder el grado de inversión, que sería un golpe duro para la recuperación económica. Panamá cuenta con 15 puntos por recomendaciones del Gafi, de los cuales algunos están parcialmente cumplidos y otros están ya cumplidos. Durante el año 2019, el país había cumplido con el 87% de los requerimientos. En la revisión de junio de 2021, Panamá reingresó a una lista de Gafi. Esta vez los temas son supervisión de sujetos no obligados, capacidad para investigar el lavado vinculado a delitos fiscales, entre otros. El gobierno de Laurentino Cortizo lleva ya dos años tratando de buscar las salidas de estas listas discriminatorias. Esta historia tiene más de 20 años. A lo largo de ese tiempo, Panamá ha pasado de listas negras a grises de salir y volver a entrar. Son varios organismos que están detrás de estas listas. Panamá está incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi. Su propósito es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. También está en la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Este organismo tiene, entre otros objetivos, la lucha contra la evasión fiscal internacional. Otra lista de países no cooperantes es la de la Unión Europea. Allí, el criterio que prima es el de Paraíso Fiscal. Y hablando de temas fiscales, el viernes de aquí en el programa, el director general de Ingresos Publio de Gracia reveló que su oficina enviará los primeros casos de defraudación fiscal al Tribunal Administrativo Tributario, convirtiéndose en las primeras investigaciones con la nueva ley acordada con Gafi. En los próximos días, Panamá, la dirección al ingreso, debe enviar al Tribunal Administrativo Tributario importantes casos que van a dar pie a un avance importante en materia de defraudación fiscal. Panamá ya tiene capacidad para investigar y, Dios mediante, procesar a través de sus instancias correspondientes. Serían los primeros casos de más de 300 mil dólares en una probable defraudación fiscal que ha investigado la dirección al ingreso, que tiene que ser admitida y reconocida por el Tribunal Administrativo Tributario, según lo establece el Código de Procedimiento Tributario, para posteriormente iniciar investigación penal a través del Ministerio Público. Así que es un importante avance que en los próximos días vamos a demostrar a través de los procesos y no se trata de que celebremos que haya un defraudador, porque lo que queremos nosotros es que no haya eso, sino más bien que los panameños y panameñas y residentes de la República de Panamá cumplan sus obligaciones tributarias de manera voluntaria a través de los procesos sin complejidades. En este esfuerzo por salir de estas listas es importante tener clara toda la dimensión de los delitos fiscales. Hace un tiempo el doctor Carlos Barza y yo nos habló de eso. ¿Cuál es el punto? Que ese es precisamente la evaluación que hizo Panamá sobre su riesgo. El mayor riesgo es que los delitos se cometen afuera y el dinero viene al país o utiliza estructuras jurídicas, las más conocidas antes sociedades anónimas, pero también fundaciones de interés privado, fideicomisos y utiliza ya sea el dinero que viene a Panamá o estas herramientas que son las titulares de esos dineros. El punto cuál es, que el delito se cometió afuera, no es un delito local. Entonces el riesgo está en que venga ese dinero y que cuando se pida la asistencia Panamá no brindará la cooperación. Es importante tener en cuenta porque siempre se ha circuncrito sobre todo al narcotráfico. Ese es uno de 22. Dos, la corrupción es importante porque ahora Panamá, en el último quinquenio y un poco más atrás, ha comenzado a vivir en carne propia lo que es el problema de la corrupción. Y muchos de los nuevos procesos que llevan ahora son diferentes a antes. Tienen delito típico de corrupción y blanqueo de capitales. Y es que parte de las razones por las cuales Panamá sigue incluida en estas listas se debe a la puesta en vigor de criterios de que Panamá ha aceptado internacionalmente y de la aplicación efectiva de las leyes creadas para ello. Esto es siempre el tema. Implementación e implementación con efectividad. El presidente había dicho que iba a ser independiente todos esos órganos como superintendencia, UAF, etc. Pero todavía nos encontramos en esa situación. Las evaluaciones del estatus de Panamá en estas listas se da por lo menos una vez al año. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto las salidas de Panamá ante las listas discriminatorias. Ya volvemos.